Los congresistas también pronosticaron la división de la organización colorada. Como equivocada valoraron senadores del PLD la decisión de los reformistas de acudir en alianza con los PRMistas en las elecciones del 2016. En ese sentido vaticinaron la derrota de la anunciada alianza electoral. Ahora, ¿va el PRM en lugares que no llegan ni siquiera al 20% garantizar en síndico? No se lo va a garantizar. ¿Sería aventurar? Bueno, sería ir a perder. El Partido Reformista está yendo a perder con el PRM porque está yendo con un partido que ni siquiera se sabe lo que va a sacar. Dijeron que con la gran cantidad de cargos electivos otorgados al Partido Reformista Social Cristiano, el candidato presidencial del revolucionario moderno, Luis Abinader, demuestra su desesperación. Le está entregando casi la mitad de todo por apenas un 5,6% que fue lo que sacaron en el 2012. Yo creo que fue una negociación muy buena por los reformistas. Ahí se ve que Quique Antún es un tremendo gallero, donde sabe hacer bluff, donde sabe apostar. Y parece que le fue mejor con alguien sin experiencia como Luis Abinader, que con alguien con experiencia como es nuestro presidente Danilo Medina. Sin embargo, entre dirigentes perremeístas y reformistas, se califican de ingratos a los peledeístas. Esto por los descalificativos contra la organización colorá. Les recordaron que llegaron al poder en el 96 por el apoyo del fallecido presidente Joaquín Balaguer. Era uno de sus mejores aliados, el Partido Reformista, que fue quien lo llevó a ellos al poder cuando Balaguer puso en sus manos su partido. Y que han sido muy mal agradecidos porque no le han dado el trato que ellos se merecen. Como parte del acuerdo electoral, los perremeístas cederán a los reformistas 12 senadurías, 50 diputaciones, 50 alcaldías, 85 distritos municipales, una diputación nacional y 3 al parlacén. Será en febrero y mediante encuesta cuando el Partido Reformista Social Cristiano...